Bien, pues en la página 10 tienen dos páginas de especulación matemática porque ya habrá, yo aquí no voy a hablar de matemáticas, pero ya habrá quedado claro que los ríos sobre esto cascaron bastante. Por ejemplo, me voy al final del segundo párrafo, dice ahí, los griegos entendían los números sobre todo bajo especie geométrica. ¿Ven la frase? Esto hay que entenderlo porque consideraban los números no como hoy. Hoy para nosotros un número es un guarismo návigo, es una colección de cantidades abstractas. Da igual 70 habas que 70 bolis que 70 naves espaciales. Hoy entendemos los números así, pero en la época se entendían los números como propiedades emergentes de una estructura de la materia. La serie armonica era un ejemplo, pero había otros. Los tienen en la página siguiente, por ejemplo, en el segundo párrafo, ese párrafo enorme, ahí a mitad tienen el número de oro pi o la raíz cuadrada de 2, que es lo que llamamos chi cuadrado. Lo llamamos por las letras viejas de quienes los calcularon, pero ahora acaban de entender lo que estaba intentando decir antes. Bueno, raíz cuadrada de 2 es chi, o sea, en que son 10 los llamaron números irracionales. Por ahí lo tienen todo explicado. Irracionales, ¿por qué? Hombre, pues porque es un periódico que no se acaba nunca. Por ejemplo, ¿qué diríamos de esto? Esto es un número. Es un número. 6,6 periodo infinito. Es una cantidad. Es una cantidad que no se acaba nunca. ¿Cómo va a ser una cantidad? Es difícil verlo como cantidad. Bueno, en el caso de pi lo verán. Pi, 3, 14, 15, 92, etc. Han calculado, creo que hasta, puede ser hasta el millón de decimales, no me acuerdo. Una cosa sorprendente, no se acaba nunca, es infinito. Y eso es un número, vamos a verlo mejor. ¿Qué es pi? Pi es la relación que hay entre el perímetro de una circunferencia y su radio. Pero da igual, la circunferencia mida un kilómetro, cien kilómetros, un millón de kilómetros, un centímetro, da igual. Mira lo que mida la circunferencia, yo mido su radio y la relación entre la circunferencia y su radio, es decir, tal, esa cual, eso es pi, etc., infinito. Eso es un número. O sea, puede ser un número, entendido como la representación abstracta de algo, pero no es una cantidad. Bueno, es una cantidad que, ¿cómo va a ser la misma cantidad aquí y en uno que mida cien mil kilómetros y en uno que mida un millón de kilómetros? Eso es lo que tienen que entender. Que en Grecia se hablaba de dos, hubo una gran especulación sobre matemáticas, sobre los ratios, sobre los intervalos y sobre todo este tipo de cosas, pero pensando en este tipo de elementos que hoy usamos de otro modo como objetos o algo así. Y como tal, los objetos tienen propiedades porque tienen forma e interactúan con el mundo. Nosotros no los vemos, ellos hablaban de átomos porque la palabra es guirida, pero este es el asunto. Gracias. 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 Gracias.